Mi nombre es Muchela Alejandra de Nuna Miguel. ¿Cuántos años tienes, Muchela? Diez. Bien, muchas pláticas necesarias de la participación. Pues yo, el miércoles pasado fui a Mérida para concursar en el evento mundial de matemáticas y pues eran 1.080 niños de 12 países, por ejemplo, Colombia, Panamá, Colombia, Ecuador, Malasia y algunos otros. Yo gané el tercer lugar con 64 operaciones en 5 minutos. Cuéntame, ¿qué no existía esta prueba? ¿Qué operaciones hiciste? Pues yo puedo hacer operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones, la escuadrada y fracciones. ¿Eres el único tercer lugar o hay otros terceros lugares? En Chiapas, solo el único. Bien, entonces, ¿hay otros terceros lugares? Sí. ¿Cuántos terceros lugares hubo? No se ha olvidado decir. Oye, ¿y tú por qué crees que desarrollaste este curso por una materia que a la mayoría de los niños no haces? Pues porque en Aloha te enseñan las matemáticas jugando y porque además a mí pues sí me gustaban las matemáticas desde chiquita. ¿Y qué fue lo más difícil del concurso? El continuación y no ponerme nerviosa. ¿Quién es Aloha? Cuéntame, ¿es una academia, es una escuela? Aloha es una escuela donde te enseñan el método del abajo japonés, donde la ficha de arriba vale cinco y las demás valen uno. Y pues ahí vas haciendo tus operaciones y también las puedes hacer con las manos. Oye, Michelle, se habla de un reconocimiento tuyo en los próximos días como una chiapaneca destacada. Cuéntanos acerca de qué se trata. Sí, eso será el 9 de noviembre. Se realizará en la Ciudad de México y voy a hacer una de las chiapanecas o mexicanas nombradas de que marcaron la historia. Michelle, hemos visto que en fin nos has publicado, que te gusta que te pregunte cuál es tu color favorito, qué te gusta hacer en estos viajes, cuándo vas a los concursos. Pues platícanos más de ti, estas aventuras que te viene realizando, ya que eres una niña de 11 años. Para empezar, empecemos. ¿Y cuál es tu color favorito? El rojo. El rojo. ¿Por qué el rojo? Porque, ¿sí? Me gustan las películas ambientales. ¿Qué más? No sé, porque... No sé. Ay, qué bien. Oye, ¿qué disfrutaste en este último viaje, pues, para este concurso? ¿Qué disfrutaste? Pues estar con mi mamá y, pues, pasear en los minutos, ¿no? Porque es muy bonito medio. Oye, Michelle, estamos en la Facultad de Medicina de la UNACH. Estabas ahí como oyente, podemos decirle. ¿Qué ha pasado? ¿Sigues llegando a la Facultad? ¿Qué pasó? Este, esto... Sí, sí, sigo llegando, pero igual como oyente, llevo algunos días. De hecho, estoy practicando como un taller de suturas para suturar. Y, pues, en una... En una cirquía anterior, yo... Este... Medio costuré una parte fuerte. ¿Eso dónde? ¿Con quién? Con mi papá y mi mamá. Entonces, ¿qué te gustaría enfocarte? Ahora que has participado en esto, estás desarrollando ese conocimiento, ¿te gustaría irte por el campo de las ciencias? ¿Por el campo? ¿En algún área en especial? Eh, pues, este... A mí me gustan como los experimentos. Bien. 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 ¿Y tú ya te vas a algún concurso a Asia, o sea, sí? Este... Pues, eso... Este, mi mamá lo va a decidir porque está muy lejos. Y, pues, a ella no le gustan mucho los aviones. ¿Cuándo vas a este concurso? Eh... Es el próximo año. Y sobre esta prevención de los próximos días de como chamanita destacada, ¿quién lo organiza? El proceso. Gracias. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a los niños de tu edad? Para que se enfoquen en el estudio en lugar de enfocarse en otras cosas que no. Eh, pues, sí, que le echen muchas ganas porque yo, yo, este... Pues, yo era una niña normal, ¿no? Hasta que mi papá le dijo a Dani sobre mí. Y, pues, sí, empezaron todas las entrevistas, así que echenle muchas ganas. Bueno, pero sigues siendo una niña normal. Sí. Siguieras haciendo actividades normales. Sí. Y, una mascara me cansame. Jejeje. Ok. ¡Ok! Gracias, gente. Gracias.